Muchísimas gracias amigos de HCH Televisión Digital, junto a mi compañero Marvin Fuentes nos encontramos aquí en la Colonia La Reforma a la par de la Iglesia Bautista y es que nos hemos encontrado un poste enano, imaginen un poste enano de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica pero no es que sea enano, sino que se hundió porque esta calle, toda la calle donde nos encontramos pasa una quebrada pero de grandes proporciones y aquí está hueco todo esto y el señor que nos acompaña, ¿cuál es su nombre? Santos de Ratón Don Santos, aquí se hundió el poste, ¿verdad? Sí, ya Díaz está acá, bueno, muy buenos días a todos los televidentes y radioescuchas No, cuéntanos la historia, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, este poste, ya Díaz está así, bueno, ya Díaz vi al carro, pero supuestamente no solucionó nada Es que no arreglan nada, don Santos Porque todo eso que hay ahí es como una quebrada, es un hoyo como de 4 metros profundo para adentro Imaginen que dice una señora que le fue un perrito ahí Sí, se fue ya Díaz, se fue un canino adentro y no se pudo sacar ¿Murió el perrito ahí? No, adentro O sea, y los de la empresa Energía Honduras debieran de estar acá porque si eso pasó con un perrito que no puede pasar con un niño, ¿no? Bueno, le hacemos un llamado a la empresa Honduras que vengan a reparar esto porque es un peligro Bien se hunde un vehículo para al fondo o una persona se va ahí, eso es muy peligroso, ¿no? Gracias, don Santos, queremos decirle que aquí donde estamos parados, junto a Marvin Fuentes y a don Santos Aquí está completamente hueco, ya se hizo un embaulamiento Pero ustedes pueden ver ese poste, mire que pareciera que fuera un poste de enano No, fue que se hundió, este es un poste de 12 metros Bueno, con este reporte de la Colonia Reforma junto a la Iglesia Bautista Marvin Fuentes, Tony Quintero, pasamos al estudio principal de HCH Televisión Digital Gracias por ver el video